bien continuamos continuamos con todo el contenido que le ofrecemos en esta semana este domingo que como le dije al principio del programa un domingo cargado de informaciones sobre todo en el ámbito judicial vamos a darle paso al acostumbrado resumen que no prepara cada semana la periodista marisela de la cruz saludo saludo marisela buenas noches cuéntanos que tenemos hola qué tal buenas noches muchísimas gracias onelio y buenas noches a los amigos televidentes de hoy noticias gracias por estar en sintonía los jueces de la segunda sala de la cámara penal de la corte de apelación del distrito judicial de santiago revocaron la decisión de la oficina judicial de servicios de atención permanente e impusieron medida de coerción contra alejandro rafael pérez pérez implicado en la red del crimen organizado desmantelada con la operación falcón en el caso de los bienes incautados el ministerio público que tiene que tener la custodia y vigilancia de estos bienes en algunos de estos se han distraído y en otros se ha hecho no en cautación sino que se han hecho con ocupaciones ilegales al día lo ha secuestrado y está usufructuando esos bienes en detrimento de las personas que son titulares del derecho de propiedad en ocasión de que estos bienes inmuebles son bienes que pertenecen a una institución bancaria y que nuestro patrocinado lo poseen bajo esa titularidad eso ha secuestrado tiene personas viviendo en los inmuebles están haciendo uso de los que producen inmuebles y no se le está pagando al banco y en otra información aquí en santiago el ministerio público continúa con la depuración de los apresados en medio de varios allanamientos donde fue desmantelada la supuesta red de ciber delitos denominada operación discovery estos imputados formaban parte de una supuesta red que utilizando los medios electrónicos cometían estafa cibernética millonaria extorsión y robos de identidad a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de una estructura que operaba desde santiago la vega puerto plata y santo domingo bueno hasta el momento lo que hemos presentado al tribunal es esto una estructura criminal dedicada a la extorsión transnacional el magistrado osvaldo bonilla quien en el respuesta a la responsabilidad de llevar a cabo estos operativos dijo que la fiscalía estará pidiendo 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso se ha declarado complejo el ministerio público ha depositado la medida de coerción en contra de 38 imputados de la operación de cover y que encabeza la procuraduría de la república los representantes legales de los imputados mostraron su descontento ya que muchos de ellos no han podido tener contacto con su defendido mientras que otros evalúan las acusaciones de sus clientes me la pasé hasta las dos y pico de la noche corriendo este palacio arriba y abajo que ahorita lo despachan ahorita que se yo que es que por aquí y al final estamos en la etapa de imputabilidad pero veremos en el desarrollo de esa medida la valoración de la jurisdicción y aspectos legales importantes para garantizar el debido proceso de ley la llamada operación discovery se desarrolló esta semana producto a una rigurosa investigación dirigida por el ministerio público con el apoyo del departamento de investigación de la policía nacional y con la cooperación del buro federal de investigaciones fbi y un niño de 10 años de edad murió en un centro de salud privado en la provincia de dajabón supuestamente afectado por dengue hemorrágico luego de que se diera a conocer la información residentes en la zona piden la intervención para que otros niños no resulten afectados por la enfermedad el niño fallecido respondía como chahir martínez que residía en la comunidad fronteriza de cañongo perteneciente a la provincia de dajabón fue hospitalizado con fiebre alta dolor de cabeza vómito y otras complicaciones y a los tres días de estar ingresado falleció así lo confirmaron sus parientes el niño tenía alrededor de 13 días más o interno en la clínica chelín guzmán entonces lo que sucede es que esta mañana nos dan o sea esta madrugada nos dieron la noticia de que el niño convulsionó el niño tenía fiebre tenía vómito y ese tipo de cosas aunque familiares del infante dijeron que los médicos que lo asistieron informaron que su muerte fue a causa de dengue salud pública no ha confirmado de que esa sea la causa supuestamente dengue supuestamente dicen que era dengue pero nos decían que para poder hacer el estudio del dengue se necesita que el niño tenga siete días más o menos en ese proceso el niño está totalmente en salud porque yo estuve ya hace dos semanas y estaba perfectamente bien este triste hecho ha causado preocupación en la población de cañongo por lo que piden la rápida intervención de las autoridades sanitarias para así evitar que otros niños resulten afectado de la enfermedad el cadáver del niño fue enviado al instituto nacional de ciencias forenses en santiago para fines de autopsia en otra información el alcalde abel martínez y el ministerio de obras públicas y comunicaciones acordaron trabajar de forma conjunta en cuanto al remozamiento de la entrada y otras obras de desarrollo en favor de santiago y bueno nos sentimos contentos complacidos de recibir a la comisión de obras públicas hemos estado hablando de la entrada de santiago y bueno nos ha parecido fenomenal hemos acordado trabajar en conjunto lo importante es buscar lo mejor para esta ciudad de santiago de los caballeros y lo que hemos tratado y lo que hemos visto es positivo y estaremos integrados en este trabajo que está desarrollando el ministerio de obras públicas y que nosotros ahora como ayuntamiento nos integramos ayudar es importante porque todo lo que tiene que ver con el crecimiento desarrollo y embellecimiento de santiago es una misión y que vuelve a trabajar juntos el gobierno del poder ejecutivo como el poder municipal eso es importante así que alcalde le agradecemos su disposición y cuenten que santiago seguirá creciendo y seguirá siendo hermoso el ministerio de obra pública tenía un compromiso de una reunión con el alcalde para explicarle todo lo que el proyecto de la entrada de santiago y en una última información con motivo de la celebración del 86 aniversario de la creación de la policía nacional el obispo auxiliar de la arquidiócesis de santiago carlos tomás morel di plan aprovechó la ocasión para pedir más recursos para esa institución el compañero onelio domínguez nos amplía el pedimento de los recursos económicos hechos por el obispo de santiago tomás morel viene a raíz de las precariedades que está atravesando esa institución para poder enfrentar los hechos delictivos en el recurso no va a mejorar la calidad de la formación de los policías invertir mucho más en todos los equipos de trabajo para que ellos lo hagan con gusto porque si no el trabajo no se va a hacer y la delincuencia aumenta y los problemas aumentan en el país y hay nuevos temas de problemas que la oposición tiene la capacidad para resolverlo con los recursos que tienen actualmente tomás morel habló también de la ejecución de la reforma a esa institución ya que las reformas son siempre necesarias porque todos nos vamos a beneficiar si se reforma la policía y si todos participan especialmente los mismos miembros de la policía cooperar para que hagamos una institución mejor porque realmente necesitamos un cuerpo de orden y de seguridad en el país en tanto que ernesto garcía director de la policía nacional en santiago resaltó el papel que están jugando en la sociedad esta institución la policía como institución de orden a lo largo de estos años ha vivido grandes transformaciones como un cuerpo armado técnico profesional la celebración del 86 aniversario de la policía nacional concilió con el primer miércoles de ceniza y justamente con esta información ponemos punto final a este resumen de informaciones marisela de la cruz estuvo con ustedes gracias por la sintonía y continúe con hoy noticias retorno contigo anelio bien con el resumen de marisela ahora vamos a seguir ampliándole un poquito sobre la operación discovery el fiscal francisco núñez este pasado viernes ofreció algunas declaraciones sobre ya el sometimiento formal de 38 implicados en esta operación luego de la depuración que se hizo luego de los allanamientos estos allanamientos estos allanamientos que dejaron como resultados varias personas detenidas vehículos de alta gama sincautados prendas direon efectivos muchos objetos de valor que dejó como o que dejó como resultado este operativo luego de que se diera por terminado ya la depuración de estos implicados en este caso decidió la fiscalía someter a 38 implicados en este caso de ciber delito se dedicaban a extorsionar gente a través de las redes sociales a clonar tarjeta a extorsionar luego de que presentaban vídeos eróticos vídeos sexuales y todo esto esto trajo como consecuencia de que varias agencias internacionales estuvieran dándole soporte al ministerio público y al discrim esto garantiza de que las cosas se van a hacer de una manera correcta vimos como de cientos de personas solamente concluyeron en que van a someter a 38 y eso está bien porque no todos deben pagar ni todos tienen la misma culpa hay unos más responsables que otros sobre este caso pero vamos a hablar un poquito sobre a qué se dedican esta persona prácticamente y en qué consiste los delitos de esta persona para nadie su secreto que los llamados posteadores son muy comunes aquí sobre todo en algunos municipios de esta provincia de santiago donde podemos observar que muchachos entre 17 y 25 años de edad andaban exhibiendo vehículos de alta gama andaban explotando dinero en famosas discotecas aquí en la provincia de santiago andaban ahí exhibiendo dinero de una manera muy voluminosa y esto lo hacían a la luz pública incluso muchos de ellos pagaban a personas hacían anuncios aquellos que se atrevían a buscarle un envío de 10 mil dólares de 5 mil dólares daban 500 dólares hasta 600 dólares aquellas personas que se prestara a irle a retirar esto dinero esto para nadie es un secreto de que esto era vos poplis sabían a qué se dedicaban pero las autoridades se hacían de la vista gorda hasta qué momento bueno hasta que ellos no quisieron dar un brinquito más allá y quisieron cruzar hacia otras aguas llegaron a territorio norteamericano donde allí insurparon la identidad de un agente federal luego de que extorsionar a un agente federal pero mucho más fueron un poquito más allá y estaban robándole la identidad para sustraerle el dinero a los pensionados estadounidenses ya le hirieron donde más le duele a los gringos bueno se involucraron estas agencias estas agencias y en colaboración en conjunto con el discrim y el ministerio público llevaron a cabo una serie de investigaciones que dejaron como resultado todos estos allanamientos que fuimos testigos durante la semana pasada en un cortecito vamos vamos a ver lo que dice osvaldo bonilla que en él pesaba la responsabilidad de coordinar todos estos allanamientos vamos a escuchar el ministerio público ha depositado la medida de coerción en contra de 38 imputados de la operación de cover y que encabeza la procuraduría de la república bien vámonos a una brevísima pausa comercial cuando regresemos más mucho más no le cambie vámonos a unos brevísimos cortes comerciales al regreso más del contenido de hoy noticias no 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 no